Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro Recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos No saber ya si besarte o esperar que salgas solo Y vivir así, yo quiero vivir así Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo Debes verte soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Yo quiero volverte a ver Y me siento como un niño imaginándome contigo Como si hubiéramos ganado por habernos conocido Esta sensación extraña que se adueña de mi cara Juega con esta sonrisa dibujándola a sus anchas Y vivir así, yo quiero vivir así Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Yo quiero volverte a ver Yo quiero volverte a ver Yo quiero volverte a ver Yo quiero volverte a ver